Hey mis binarios, pues vamos a continuar con este curso de SQL Server desde cero y hoy le toca la oportunidad de aprender el comando de insert recuerdan que les hablé del Data Manipulation Language pues bueno, insert es un comando de este tipo de lenguaje aquí en SQL Server en la clase pasada vimos la creación de tablas, ¿verdad? si no vieron el video de creación de tablas aquí les dejo el enlace vayan a verlo para que su progreso sea más claro veamos la definición o la creación de tablas como un contenedor lo creamos vacío y entonces ahorita lo que vamos a hacer es llenar ese contenedor de datos o de información es decir, todo lo que nosotros publicamos en redes sociales cuando usamos una aplicación se va a tablas y a base de datos entonces ya tenemos el contenedor listo para que la información sea almacenada dentro de este bueno, pues sin más vamos a SQL Server y vamos a ver el comando insert, así como lo ven entonces yo aquí les voy a mostrar las tablas que creamos en el video previo y están vacíos ¿cómo sabemos que están vacíos? ahorita se los voy a mostrar de manera gráfica porque el select es un capítulo que tengo muy preparado para ustedes pero se los voy a mostrar más adelante bueno, aquí ya hice el select de manera gráfica y podemos ver que la tabla de measures está vacía igual que la de productos, igual que todas las demás yo aquí también preparé un Excel para que sea un poquito más claro lo que vamos a hacer es que en measures vamos a insertar estas unidades de medida pueden haber más, estos son solo un ejemplo vamos a insertar la unidad de medida pieza esta es la unidad de medida pieza, es otro tipo de medida bueno, es así como la reconoce el SAT que es una secretaría aquí en México que regula todo lo fiscal por si nos están viendo de otro país este elemento, kilogramos, litros, centímetros y todas las unidades que ustedes vayan a ocupar en el sistema o en este caso en base de datos luego aquí tengo unos productos aquí estoy simulando productos de una papelería tenemos sus códigos y aquí órdenes por ejemplo esta es la orden de compra 1001 la orden de compra 1002 lo que ahorita vamos a ver es cómo se relaciona la orden con su detalle es decir, por ejemplo esta orden que estoy aquí seleccionando lleva cuatro artículos por ejemplo la orden de compra 1001 lleva cuatro artículos y la orden de compra 1002 lleva dos productos para insertar información vamos a ocupar primero measures vamos a llenar nuestros catálogos que es measures y productos por eso yo aquí en el excel lo maneje en dos colores diferentes este color naranjita son los catálogos vamos a llenar measures y para eso vamos a ocupar insert into y vamos a arrastrar measures podemos arrastrarlo o podemos digitarlo después vamos a colocar la definición es decir, cómo definimos nuestra tabla en este caso lo definimos con tres tipos de columnas este no es necesario colocar la definición porque si recuerdan en el video yo les dije que era un autonumérico entonces no es necesario decirle que vamos a insertar un dato porque realmente lo va a hacer en automático SQL Server entonces el siguiente paso sería measures measure code y measure description muy bien y después vamos a colocar values primero definimos qué es lo que vamos a insertar a dónde lo vamos a insertar y la información ya como tal si yo veo aquí mi catálogo el primer dato que voy a insertar o que debería insertar es pieza ok el código para poner cuando es un string lo voy a poner comillas simple y le voy a poner pieza separado igual por coma y la descripción va a ser pieza muy bien para acabar mi instrucción es punto y coma le voy a dar execute y ya voy a tener un registro si yo vuelvo a hacer lo que les mencioné al inicio pues ya voy a tener mi contenedor o mi tabla ya con al menos un artículo y vean aquí que measure ID ya tiene un un identificador ¿por qué? porque es autonumérico cuando agregue otro más va a ser measure ID va a ser dos y así así este consecutivamente bueno aquí yo solo inserté solo un artículo pero yo acá en el script tengo otros artículos más y entonces ¿cómo es que inserto varios a la vez? entonces solo es así tengo mi otra unidad de medida que se llama pieza elemento kilogramo y litro entonces siempre va a ser separado separado por este paréntesis y esto indica que es un registro otro registro otro registro otro registro muy bien punto y coma lo ejecuto y dice que se insertaron cuatro más son estos cuatro aquí pues simplemente le voy a dar ejecutar y listo ya tengo mis cinco unidades de medida con sus consecutivos ID muy bien pues ya llenamos el contenedor de measures muy bien aquí estoy insertando cinco productos igual defino mi product code y mi description no es necesario el product ID porque también es una identity inserto cinco registros muy bien voy a cerciorarme que si existan y efectivamente aquí están mis artículos de papelería y puedo agregar cuantos yo desee de compra y entonces aquí en esto en esta orden es como la manera general que describe una orden de compra entonces tenemos un número de orden de compra en este caso yo voy a iniciar con el 1000 y luego la fecha en que se compró se hizo esta orden de compra y el status este podría ser un catálogo pero para no poner más complejo el ejemplo lo dejé de manera abierta más adelante ustedes pueden generar un foreign key a un catálogo de status podríamos decir que uno es que está activa y cero es que se canceló o que ya se canceló esa orden de compra voy a insertar esta esta orden y me dice bueno ya es mi primer orden entonces aquí está ya se insertó pero bueno cuando voy a los detalles pues no tengo nada relacionado ¿por qué? porque apenas voy a insertar primero necesito insertar mi orden principal en este caso ya sé que es el order ID 1 muy bien entonces siguiendo mi ejemplo aquí puedo decir que estos ID y lo dejé en vacío porque no sabía que me iba a regresar pero como ustedes pueden ver y lo voy a poner de esta manera si yo me voy a measures bueno aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 entonces le voy a poner sus llaves ¿no? 4, 5 y luego si yo me voy a productos también veo que me registró todos los productos correctamente y luego aquí me regreso que la orden de compra la primera orden de compra me regreso el ID 1 entonces se podría decir que esta primera orden de compra esta va a ser recuerden que este order ID es relacionado a esto entonces probablemente esto se va a ver algo como esto porque recuerden que estos cuatro artículos pertenecen a esta a esta orden entonces aquí le había puesto el el product code pero en realidad se está relacionando con product ID por lo cual entonces aquí LPR su product ID es 1 GM dice que es un 3 luego LPP que no así aquí existe es el 4 y luego HBC es 5 LPC es 2 y GM es nuevamente 3 igual aquí la unidad de medida es pieza puedo ocupar cual sea de estas dos unidades de medida voy a ocupar la más convencional y todos son tipo pieza muy bien estas los puse en grisecito porque son llaves foráneas que se enlaza por ejemplo product ID con productos measure con unidades de medida y order ID con orders muy bien entonces pues sin más voy a insertar ese esa orden de compra o bueno ese detalle de esa orden de compra muy bien para la parte de order details es un poco complejo porque ya hay más relaciones pero por ejemplo aquí que el order ID pues como siempre va a pertenecer a la primera orden de compra que es 1001 su ID dijimos que era 1 por eso es que aquí en este dato en el primer dato de todos los registros siempre va a ser 1 y el order detail number pues son los artículos entonces aquí se llama el artículo 1, 2, 3, 4 es como un consecutivo dentro de esa agrupación y aquí tenemos los productos que aquí tengo una confusión porque miren aquí es el producto 1 después el producto 3 estoy comprando el producto 4 y luego el producto 5 de todos me estoy llevando 10 cantidades y el precio es de 40 10 pesos 25 y 1 peso todos unidad de medida 1 que es si recuerdan es pieza si yo lo inserto listo ya tengo 4 registros afectados que son estos verdad si yo voy a order details pues ya tengo de esta manera 4 artículos que todos van relacionados a la orden de compra 1 este es el bueno este es un identificador es un autonomérico que por ejemplo si insertamos el siguiente va a ser 5 que es muy diferente a este porque este solo se va a ir reseteando cada vez que generemos una orden de compra nueva aquí tenemos la cantidad el precio y la unidad de medida vean que notas aquí está en nulo vale que más pues vamos a insertar la orden de compra número 2 pero para insertar la orden de compra número 2 voy a hacer voy a mostrarles en esta parte otro tipo de hacer insert porque porque ahorita para saber que identificador tengo pues necesito ir a esta parte a seleccionar para saber su order id pero si yo no requiero hacer eso o más bien no quiero hacer eso pues simplemente voy a insertar otra orden de compra en orders que va a ser la 1002 su get date es para obtener la fecha por eso estoy usando un get date y status activo y aquí fíjense que estoy poniendo output es decir de lo insertado regresame que que campo es el que nos interesa saber el order id entonces lo vamos a ejecutar y dice hey es tu orden de compra 2 o identificador interno 2 entonces pues ya podemos saber que esto es 2 aquí vemos que era 1 2 3 4 y seguramente este debería ser 5 y 6 cuando lo insertemos entonces vamos a insertarlo muy bien pues aquí ya tenemos el script para la orden de compra número 2 si se dan cuenta aquí tenemos nuestro identificador que es el 2 y seguramente esto nos lo va a dar de manera automática este es el item 1 el item 2 si se dan cuenta aquí está se reinicio porque ya es otra orden de compra y estoy comprando el producto 2 que en este caso si lo traducimos es una libreta profesional a cuadros y el 3 una goma bicolor y bueno aquí tenemos la cantidad que estamos llevando el precio y la unidad de medida que pues es pieza le vamos a dar insertar bueno ejecutar bueno ahí tenemos un problemita y que bueno que nos aparece para que lo solucionemos de manera junta dice que no coincide con lo que estoy especificando en las columnas tenemos 1 2 3 4 5 6 7 bueno en este caso estoy definiendo notas se me olvidó borrarlo porque obviamente si no voy a poner nada en notas que podemos ponerlo por ejemplo que eran notes ok entonces las notas cuando es un un varchar porque si es un varchar entonces ahí lo que requerimos que incluso pusimos un varchar max vamos a poner prueba de que esto es una nota les parece y aquí podemos dejarlo como null porque para el artículo 2 no queremos especificar nada ejecutamos y ahora si se insertó correctamente cuando volvemos a seleccionar esto pues ya tenemos aquí miren este es mi autonumérico este siempre va a ser un autonumérico y aquí podemos ver este es mi orden de compra 1 con todos sus artículos precios y cantidades y mi orden de compra número 2 ahorita no tiene tanto sentido verlo así en el contenedor pero cuando entremos en la parte del select y hagamos los union con los catálogos va a tener demasiado sentido está bien mis binarios espero haya sido claro y les haya gustado este video y hayan aprendido algo más aquí en su canal y en mi canal mundo binario recuerden que este canal es para todos para compartir si tienen algún tema en específico que quieren que les explique ustedes déjenmelo saber recuerden regalenme un like para hacerme sentir muy muy feliz los quiero mucho mis binarios favoritos bye bye aplausos 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 Gracias.